¿Qué tipo de médico es? Impaciente. ¿Puedes mirar si ya están? ¿No es posible que estén ya? Inseguro. ¿Por qué siempre tenemos que elegir? Infantil. No soy un niño. Alguien con quien todos quieren una cita. Ali, tenemos que hablar. Lo he averiguado. ¡Hurra! Doctor Ali. Sábado y domingo a las tres y media en Nova.